Por ahí, primera vez que bajamos, hoy vamos a recordar, porque recordar es volver a vivir Año 2013, Araganes, Homies, Grifos, Casilocos, Charracos, Angelitos 13, César, Álex, Homies, Níñez, Diqui Que valen araganes de la trece, que valen poli, morro, mando a burra, el neo y los charracos Que valen araganes, que valen araganes, solo el casino, casi la chala, mexicana de la trece Año 2013, la porrevolucionaria, también es el P36, todo Hidalgo, Grifos, Grifos Esa es la Liz, la Liz de Melota, y toda la banda burra Que valen casi locos y las chicas mexicanas de la trece Es la gomita y la chola, la chola, la chola, la gomita, la chosi, el yona Es el araganes, el chaval, el muchito, el crisis, es el chalsis, el seco Que valen araganes, araganes, araganes Angelito 13, Grifos, la P, la R, la I, la F, la O, la S Esa es casi locos, el yona y la yos Famosos 13, Famosos Grifitos, Grifos L4, a la B, la O, la Polimorros Araganes 13, y ladren perros Angelito 13, la B de Coralas, hermandad San Videra, USA en México Upa G, Upa G, Upa G, Upa 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 Pensaron que ni íbamos a venir Se la pelaron Estamos aquí Tres y locos Esos palimorros Que valenme, me tocan los grifos de los cuatro Solo casi, no casi, la chola, el mexicano 13 Esa es la comita y la chola Señora Que valen a ni, 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 pepe loca Pepe, pepe, pelo loca Y puro poli, poli, qué Y puro polimorro El roca, el roca, el roca Y como se alucina el roca Son las orillas 13 Los tres y locos Arriba del rey El roma, el loco, el tresy, el morro, el borrego, el gato, el chelman Dura de pelo que toca la famosa Son los Aragones 13 O con la voz perrona del huepaco Muchos presumen por tener fama y grandeza Pero no nos interesa Solo tienen piojos en la cabeza Yo presumo por tener a la niña más hermosa Te amo, Betty Amor, 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 amor Crecí locos Aragones 13 Ojalino 13 Homie 13 Depredadores Los pinche niños serios Borrejón y Ser Plaza Morena 13 Grifos Grifos Gracias a toda la bandita nos vamos Charlacos Forever Angelito 13, Aragones 13 Nos está lloviendo Nos está tronando Santa Cruzito se está reportando Cholito, el cuero, el cuero y el cholito Vamos a bailar Un brinquito Otro brinquito El alis Otro brinquito Ese siente Ah Un brinquito El esbo Botón La alis Bebe loca Nos somos de Nesa Nos somos de Tepito Arriba Somos aragones Arriba Por ese cone maldito Sin chines que no le brinque Brinquele 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 César Todos los aragones Todos los aragones Empale los aragones Empale los aragones Ya se van las chingadas los grifos Gori Grifito Grifito Gori Gori Con el grifo El grifo Con el gori Grifos L4 La semana la chingada Niños sin respeto Aragones 13 Angelitos 13 Zuleñas 13 Vamos a Moni La Moni Con la chola La chola Con la Moni Con la La cumbia del brinquito La vamos a bailar La cumbia del brinquito La vamos a bailar La cumbia del brinquito La vamos a bailar Que vale casi todos Vamos a bailar Un brinquito Otro brinquito Que vuelen los gachis Vaquitos El power Brinquito Chapita Brinquito Dan Silmo Ya saben quienes somos Parra y vos Son los pichos polimorros Que andan bien crincos ¡Ja, ja, ja! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Sácalo pa' de arriba! ¡Pasa pa' delante O pasa pa' atrás Pasa pa' delante O pasa pa' atrás Pasa pa' delante ¡Ana, dale! ¡Pasa pa' delante O pasa pa' atrás ¡Traspieza o loco, no es ser! ¡Para arriba! Puro angelito, creche, papá Puro polimorro, creche, loco Pura bebe loca, polimorro Y que bailen a la gana Los flechis, locos, los flechis, locos El power, el power, el chava, el fe, la KS En mi mente siempre estás Los flechis, la parte del Yona Toda la organización que sí, locos Los El Ranchino Alegre En especial para Pilar Con esa memeo, con esa memeo Eres el amor de mi vida, Soraya 13 Y sé Si mi sangre fuera tinta Mi corazón, una mil veces ¿Cuánto te quiero para Erick y David? Aragán es 13, dorme, llegado Polimorro, bebelocas Graz, angelito 13 Niños, buena, buena, a fuego El K-K-K-K-K-K-K-Limba En la jovita Y la chora La chora, jovita En el cielo y estrellando En la tierra de mujeres bellas Hoy es Itlali Tú eres una de ellas De su novio rey Yona de parte de la pequeña sonidera Organización que sí, locos También es en P16 Labor revolucionaria A Hidalgo Gracias A todos y cada uno de ustedes Así nos vamos Diosito, a los que necesitan Me los cuide, me los bendiga Eso fue la web Pacomanía San Luis Fotosi Aragán es 13 Reggae de San Martinsito Polimorros El Roca Un paje, un paja El Roca, Polimorro El Roca Se ponen a las manos De las cielo y estrellas De las mujeres bellas George, pequeñas sonideras Tú eres una de ellas De parte de Yona De Yona De Yona Toda nuestra organización Casi locos San José del sitio Upa Upa Del cielo Hacia el fondo del mar Nunca te dejaré de amar Hasta San Felipe del Progreso Donde Es un chamboco David Organización Aneganes 13 Del corazón Para la chiquita Jari Para el Paquito Power Si algún día Te sientes solo y derrotado No te rindas Y recuerda que la virgencita Siempre está a tu lado Hoy y siempre Polimorros El Calimbala Hoy con el sello De la casa El jefe de los casi locos Pa es papá Gracias Saraganes Gracias A toda la bandita Hasta la próxima